hola y qué tal estáis espero que muy bien estamos aquí en mons scars y vamos a continuar por donde lo dejamos el capítulo anterior donde tenemos que recoger los frascos pero voy a pasar bastante tenemos que hablar con la loca esta pero voy a pasar bastante y tenemos que ir a una gárgola para que nos dejen pasar tengo ya el recipiente o algo así por aquí no tenía que venir hay amigo pero para abajo no para arriba me cago en todo ahí está vamos para arriba mira por ahí a la izquierda hay algo y no sé cómo se puede llegar vale desde ahí es para tú desgraciado dónde iban a practicar un poco toma píllala bueno esa la he pillado yo a dónde ibas que me acuerdo del vale me acaba de reventar toda la vida creo que sí no bueno voy a pasar de ese me ha dado miedo me ha dado miedo vámonos vámonos que nos vamos y ahora se supone lo tienes lo tienes que tengo que a la cima rápido te está esperando quién me está esperando me acabo de perder un poco y tengo miedo qué malo guau chaval vale epa bien epa no no cuidado mierda que manco que manco que manco que manco estoy las neuronas han desconectado ahí por un momento vale vamos a ella pero no bajes brouston no bajes no bajes vale tengo el rayo y tengo la bolita esa guapa perfecto cuánto tenía de dinero ahí ahí hay madre mía que qué cojones he hecho no hola buenos días adiós venga vámonos vámonos vale lo tengo que tengo tengo la muerte no me 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 ¿Vale? Mejor Mejor, mejor. ¡Ostras! Por aquí abajo se puede ir, ¿no? Vale, pues vamos a aprovechar esto y vamos a reventar a los que haya por aquí. Vale, tranquilidad. ¡Ey! ¿A dónde iba, desgraciado? Madre mía, te has quedado un poco troqui-troqui, ¿no, colega? Vale, lograste un nuevo nivel de maldad. Recordemos que la luna hace que todo sea más difícil, así que ¡Ojo! ¡Cuidado! Vamos con el embrujo. ¡Embrujo! ¿Vale? Y se supone que hay que ir hacia arriba o hacia dónde. La verdad es que no lo sé. Pero mira, la verdad es que voy a... Voy a pillar ya esto. Vamos a pillar esto. Vale, hay una cosa que me gustaría comentar y es que los frascos gestos que ahora han salido por todo el mapa está bien y mal a la vez. Está mal porque da todo el coraje. O sea, no es bueno para rejugar el mapeado, ¿no? Para... Porque ya lo has descubierto todo, ¿no? En parte. Pero a la vez está bien que te lo marque porque te está marcando también zonas secretas en muchas de ellas. Y a lo mejor tú esas zonas secretas no las has encontrado y te has dejado un medallón guapo, guapo, ¿no? Así que, dentro que cabe no está tan mal puesto, ¿no? Podrían haberlo puesto mal pero han sabido darle un... un vistacito, ¿no? ¿Puedo bajar por aquí? No. A ver, ¿por aquí había un enemigo también o no? O era... No, no, no. Creo que no. Creo que no. Vale, vámonos por aquí de momento. ¿Vale? Vale, me lo he comido. No pasa nada. ¿A dónde ibas, campeón? Ven para acá. Que te vengas para acá. Perfecto. Pillamos esto que es, ¿qué? Objeto encontrado. Arete delicado, ¿vale? Otro arete. Tenemos atajito dentro que cabe y mira lo que tenemos ahí arriba. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Además es una buena mejora. Vale, me he caído. Uf, pues para llegar ahí va a ser complicado. Vamos a tener que usar nuestra nueva habilidad de embestida potente. Anda, Delica. Aquí está la bruja esta. Vi a mi padre, dama Irma. Ojo, ya sabemos que el padre de esta es... es el hacedor, por así decirlo. Me dijo algo importante sobre nosotras. ¿Me lo contarás? Dijo que somos hermanas de cierta forma. Hmm. ¿Lo sientes así? De hecho, sí. Sí, siempre lo sentí de esa manera. ¿No es grandioso? ¡Qué alegría! Sonríe. Qué linda eres, querida Irma. Haces que mis recuerdos de cosas tremendas pasen menos. Aún no entiendo. ¿De qué estás hablando? Presiento que este es el final. Esta es mi última carcasa. Que, por cierto, la luna, fijaos cómo ha... se ha agrandado, ¿no? Se endurece cada vez más como si solo se... solo regresara una partecita de mí. Incluso si regresara seré diferente. Tendría una grieta permanente o hasta algo peor. No quiero cambiar. Me acostumbré demasiado a esto. ¿En qué puedo ayudarte, hermana? En nada, querida mía. Quédate a mi lado hasta que suceda. Y juntas seremos testigos del final. ¿Qué dices, loca? ¿Qué dices? Pues yo estoy aquí contigo, Adelica. Compañera. Compañera. Oh. Lo, lo, lo. Que no, no. No he visto a este colega. Vale. Bueno. Eso me lo he comido en tu cara, amigo. Vale. Hay más peña, ¿no? ¿Y por qué no le das al otro, colega? Au, me lo comí. Uy. Oh, me lo comí otra vez. Recupera, recupera. No me lo creo, tío. Me ha matado. Me cago en la punta, tío. Quería que me recuperaba más rápido. A lo mejor debería mantener pulsado en vez de darle uno a uno, tío. Está fastidiando, ¿eh? Teníamos un atajo aquí puesto, ¿no? Buenos días. Me voy, me voy. Dime que tenemos un atajo aquí puesto. No tenemos ningún atajo puesto. Hasta luego. Sube. Hola, buenos días. Vale, el atajo puesto está por el otro lado. Joder, dale al círculo. Es que fijaos la vida que quitan, ¿eh? Quitan un montonazo de vida, loco. Vale, vamos a ir pasando un poco. Y hemos perdido arriba, así que tampoco pasa nada, ¿no? Aquí era. Bueno, he estado a punto, el desgraciado. Bien, hombre, bien. Bien. Bien, bien, bien. Fácil, ¿no? Ojo, mira quién está aquí. Pero no tiene sentido que esté Wanda por aquí, ¿no? El fantasma. Y además es que no se cuenta nada. Claro, no se cuenta nada porque la hemos matado. Si no la hubiésemos matado nos contaría cosas, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vamos a probar algo que puede ser muerte, pero... Pero nada, no he llegado donde yo quería, ¿no? Vale, perfecto. Vale, vale, esto está hecho. Lo que yo quiero es pillarlo de arriba, pero para pillarlo de arriba como que no puedo llegar. Vamos a fijarnos un poquito más en el mapeado porque tendría que subir más para llegar ahí, ¿no? Tu casa. He gastado mucha magia, creo yo. Es que, claro, a lo mejor sería en la parte de arriba. Yo creo que tampoco, ¿no? Pua, pero la parte de arriba como cojones se llega, loco. Tenemos una parte ahí, pero bueno, vamos a saltar por esta parte. Vamos a confiar. Vamos a ir a un parísima. Y hemos llegado a esto. Ok, me gusta. Porque es una zona que no habíamos accedido. Pero, claro, es que el problema es que la cámara no la podemos... ¿Qué haces, loco? Loca, en este caso. Vale, le rompemos. Lo, 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 lo. Uf, al límite, ¿eh? Al límite, límite. Vale, tenemos un buen atajo y hay que subir, ¿no? Vamos a bajar primero. Bajar, bajar, he dicho. Gracias. Vale, mira lo que tenemos por aquí. Vamos a recargarnos primero. Vale, creo que este es un atajo también para abajo, pero quería ver lo que había aquí. Vale, guay. ¿Qué cojones? Ah, vale. Lo tenía que recargar. ¡Ojo! Aquí está la colega esta. Espérate, no vaya a hacer que encima sea un boss. La dislava. Ya sabéis, la cura, por así decirlo. Viniste. Ojo, ojo, no me esperaba esto. Ojo, ella es, lo sabía, lo sabía. No lo he dicho, creo que no lo he comentado, pero no sé por qué. Digo, a lo mejor esta es la que va de rojo y tal, pero, bueno, la espera se hizo, se hizo larga, hermana. Esta es la primera de todas, ¿eh? Ahora recuerdo todo lo que ocurrió esa noche. Recuerdo esa sonrisa, la mueca de una bestia con las mandíbulas enterradas en mis entrañas. Esa noche te relamiste cuando abriste una grieta en tu molde, ¿no? Cuando dañaste a alguien que no tenía tus imperfecciones, alguien mejor que tú. O sea, nosotros salimos mejor que ella, claro, porque en cada, en cada, joder, en cada arcilla, ¿no? Eh, o sea, cada arcilla que sale es mejor que la anterior. Hmm, o sea, cada molde, ¿no? Aunque un molde agrietado te daría una apariencia menos imperfecta, menos humana, vaya, este aquí, resiste a quien te dio el don de la vida, me creó el escultor, no tú. Ah, sí, tú fuiste su obra maestra, su muñeca favorita. El viejo quizás haya fabricado una linda herramienta, pero fui yo quien te dio utilidad. La llamé guía, luz guía, desde las afueras hasta el culmen, pasando por Chokran hasta Lajos, mataste a todos mis adversarios, todos y cada uno de quienes te vía deshacerme. Solo se interpone en un enemigo más entre Soran y yo, y eres tú. Deja de ladrar, a ver si muerdes de una buena vez. Ojo, se viene. O no, pero bueno, que se largue, un poco creía que la combate, a ver, me alegro porque en parte estamos como medio lejos, ¿no? O el combate es abajo. ¿Qué cojones? Arete delicado, vale, y por aquí no hay... no se puede ir, ¿vale? y seguimos bajando. Coño, me he asustado, ¿sabes? Por aquí también se puede bajar, pero claro. Vale, no. Uf. No, 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 tío, las putas magias de mierda, los tempos, me los he comido todos. Tío, me cago en panini ya, tronco. ¿Por dónde cojones es, tío? Ponme un espejo más cercano, no tengo ganas de hacer todo esto de nuevo. Vale, a ver, he abierto algo por aquí, que no sé si era un atajo. ¿Habrá un atajo por aquí, por esta parte o no he tenido? No. No hay atajo por aquí todavía, loco. Me cago en todo. Joder, que no lo he visto. Vale, por aquí es. Porque por aquí no es, ¿no? Que me la lían, ¿eh? No, por aquí no es. ¿Hasta dónde llega, brusto? Sube. Y de momento, por aquí que vamos. Coraje, loco. Qué coraje. Morir allí, tío. Fastidio. Vale, por ahí abajo, no lo he llegado a pillar. Espérate, es que aquí, aquí hay algo. Vamos a indicarlo. Así, a que se vea lo negro. Vale, tengo que seguir subiendo. No quiero morir ahora, tengo mucho. A ver, ya es por los puntos, realmente. Mierda. Bien, me ha dado tiempo. no sabía si me iba a dar tiempo. A ver si te caes, gilipollas. No se ha caído. Venga, cáete. Hasta luego, Lucas. Toto. Espérate, que se ha teletransportado el desgraciado. Se ha teletransportado el desgraciado, tío. Vale, había que bajar al completo. Por aquí también parece que hay algo por ahí arriba, tío. Vale, ¿dónde cojones está? Buah, el sitio está. Dime aquí un espejo. No hay espejo. ¿Qué? Lo he pillado. Vale. A ver, no se chocan, tío. No se chocan. Bien, bien hecho. Bien jugado, tío. Lo que pasa es que no podía volver. Vale, hecho. Joder, colega, pero mira, ahí hay un espejo. Perfecto. Hay un espejo ahí. Vale, ¿y aquí qué cojones hay? Pues. Joder, loco, si no me da tiempo de hacer magias ni nada, Browstone. Y otra vez aquí a tomar por culo, tío. Hay una cosa que no me gusta y son los malditos espejos, porque no es difícil llegar de nuevo a este dioso. Es la palabra, tío. Es tedioso, loco. Es tedioso. Vamos a pillar a la doble una puta vez. es maldito. Hasta luego. Hasta luego. Es malditamente tedioso. Casi compañero, no, que se viene conmigo. El colega se quiere venir. Vale, a ver, cuidado. Bueno. ¿Qué dice? Vale, este hay que pillarlo ya. vale, muerta. No sé si así. Vale, vamos a seguir recargando. Esto es fácil. Y me la cargo. Vale, perfecto. Y ahora por el desgraciado. ¿Qué cojo? Ah, coño, que quería que tenía otra cosa. Bueno. Venga. Muy buena compañera. Se la ha cargado y un 0, ¿no? Vale, ¿y ahora por dónde voy? Por abajo. No puedo ir por arriba. No estoy por jugármela, ¿no? Vale, mira, aquí puedo recargar algo. Aquí puedo recargar un poquito. Vamos a recargar. Y voy a intentar hacer lo siguiente. Vale, creo que no puedo. No me quiero yo chocar varias veces. No vaya a ser que... Cojones. Mierda, tío. Recuperación, crueldad, vamos con... vórtice mismo, embrujos otra vez, y vamos a colocar este por... y este de aquí. Vale, mil de polvo, ok. Y voy a, de nuevo, a cambiar esto. Es un rollo, pero, en lo que hay cambio... No, voy a poner a este, que me... me es más útil. Vale, por la izquierda vamos a tener un atajito. buena. Buena, 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 buena. Vamos, sigue, sigue luchando. Venga, tu casa. Vamos con el embrujo, tío. Es que esto es un rollo. Uff, bueno, me la he llevado, ¿no? Un poquito. Bien, 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 bien. Y por fin, tenemos aquí, un gran atajo, la verdad, las cosas como son. Vale, ahora hay que continuar por aquí a la derecha y obtendremos otro atajito. Se puede ir para abajo, pero me da miedo. Vale, aquí hay, aquí hay combate. O al menos tiene pinta. Vale, y además es obligatorio. Quería pasar un poco de ese combate, porque como no tengo nada... Ya. Lo que no sé, qué cojones le ha pasado a Al... Lo que no sé es que... Vale, eso es lo que le ha pasado, ¿no? Al otro. Pues me alegro mucho que le haya pasado, la verdad. Vale, vamos a abrir el atajito. Estoy acojonado, ¿eh? Estoy maldita mente acojonado. Voy a recuperar ya más, que ya no me sirve para nada. Bueno. Bueno, 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 bueno. Uf. Menos mal que... Uf, he esquivado. Vale, por la izquierda es por donde habrá que ir. Vamos a recuperarnos. A toque. Joder, gilipollas. Joder, gilipollas. Tío, ¿puede disparar? No puedo disparar. Muy bien. Otra mierda de estas. Y esto que va para arriba, y entiendo que por aquí estaba el... Espejo. Ese es el gato, ¿está muerto? ¿Qué le pasa al gato? ¿Qué hace? Estoy jugando bastante 6. Ahora. Bien. Sé que abajo me dejo cosas, pero... Prefiero... Hacer esto. ¡Etalá! Un gato. Está muerto. Lo masacraron. Lo han matado. Igual que a la princesa. Esta... Pero ¿quién habrá sido? La pelirroja, ¿no? Como si no hubiese tenido bastante con su padecimiento. Maldita sea, ya. La torre lo estaba matando ya antes. Espejo oscuro desbloqueado. Ah, no hay. Vamos a pillar esto. Voy a abrir esto por si acaso. Y... Teletransporte. Nos vamos al taller de modeado. ¿O dónde estamos? ¿Dónde cojones estamos? Vamos al taller. Momentáneamente. Vamos a ir al taller. A ver qué se cuentan. Tenemos reembolso y curación. De momento curación. Aquí no hay nada. Ni podemos abrirlo. Y el colega de Ian. No sé qué se computará. ¿Por qué fui el último? Vale. Eso ya lo escuchamos el otro día. Y aquí está otra vez la niña. La cual... Bueno, es lo de... Necesito 22 aretes. Bla, bla, bla. Ok, pues no... No había nada, ¿no? No había mucho. Este no creo que me diga nada tampoco. Nada. Nada. No me dice nada el desgraciado. Pues nos volvemos. El culmen y presencia sería. Vale. Ok. Tenemos esto aquí. Pero esto aquí lo puedo quitar ya. Y... Aquí sí que hay zona, ¿no? Aquí hay una zona. Vamos a ponerla. Sí, hay varias zonas. Pero bueno. A ver. En principio, ¿para dónde? ¿Es para la izquierda o para la derecha? Aquí hemos abierto una puerta. Pero la puerta esta no sé si es un atajo. Es un atajo. Sí, es un atajo. Es un atajo. Vale. Es un atajito. Perfectillo. Vale. Y por aquí a la derecha había algo, sí. Y ahí a la derecha del todo lo había pillado también, creo. O no. Quizás no. Por aquí puedo subir, pero no tanto. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo, que como yo estoy loco... Ah, casi. Está muy bien hecho. Vale. Pasamos de él. Y ya la, amigo. Joder. Parece que algunas veces le he hecho unido y otras veces no. Vale. Perfecto. Pillamos la mierda esta. Que nos faltan un montón todavía. ¡Ay! ¡Qué cojones! Bueno. He tenido toda la suerte, ¿no? Vale. He tenido toda la suerte. Au. Joder. Aunque no sé por qué. No, hombre, no. Y se acabó. Lograste un nuevo nivel de maldad. Recuperación o curación. Curación va a ser mejor, tío. Con curarme un 50% más. Que es lo que yo tengo. Vale. Y por abajo creo que no se puede ir. Me ha parecido que por aquí... Sí. Vale. A ver cómo hacemos esto. Mierda la mierda esta. Oof. Oof. Vale. Vale. ¿Le están dando vida? O cómo es esto? Vale. Te vi. Y muerto. Bueno, no está mal. No lo he hecho tan mal, la verdad. Yo creo que no lo he hecho tan mal. Creo que aquí no llegaba justo. Estoy bien. Ya. 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 Me voy. Me voy, me voy literal. Me voy literal. Hasta luego. Ahí está Y ahora ¡Banzai! Pues no había nadie ¡Uf! 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 ¡Qué pesado el colega, ¿no? ¡Joder! ¡Venga a tu casa! Es que me los quiero cargar yo de parte Eh, vaya mierda, ¿no? Bueno, al final me lo como Bueno Me da un mal que tardan Un poquete en explotar Ya está, me dejo de rollo Aquí punto Vale Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Vámonos para arriba entonces Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco Ok Está alto esto, ¿no? Templo lunar Bueno, mientras más alto Más cerca de la luna, ¿no? Se supone Vale, yo creo que todo esto Está bastante limpio Diría Ahora Ahora ¿Se puede uno tirar para la derecha? La pregunta es ¿Qué cojones hay a la derecha? No lo sé Por la izquierda también uno se puede dejar caer Que estará un atajito Un atajito Que en principio Voy a tirarme para abajo Seguramente Y aquí abajo Hay más cosas Vale Y hay que llegar aquí Vale Iba a decir Seguramente puedo saltar A pegar un pedazo de salto De aquí para acá Pero en verdad Creo que no Vale Pillamos un rico horario Que no sé para qué Y aquí ¿Dónde estamos ahora? Loco Aquí ya he ido Tenemos una escalerita ¡Ojo! Amable Irma ¿Qué necesitas? ¿Acaso buscas un peligro raudo? Ah, pero esta no es la pelirroja Esta es otra ¿Esta es la que dejamos con vida? ¿O quién es? No me acuerdo Pero esta no te maté Por favor No te haré daño Yo recuerdo tu bondad En esa cueva me liberaste Me diste un don inconcebible Lo disfruté muchísimo Aunque por poco tiempo Muy pronto Perdí el sosiego Siento que tengo una obligación contigo Los seres libres Eligen las deudas Que desean saldar Así pues Yo he elegido la mía ¿A dónde quieres llegar? Te ayudaré en tu lucha Aunque sea la última lucha En la que participe Pero saber Pero saber Elegir cuando morir Es el privilegio De la libertad Me despido hasta entonces Y te agradezco Mientras aún puedo En donde nos encontraremos ¿Ok? Y te agradezco Mientras aún puedo En donde nos encontraremos No alcanzan las palabras De consuelo ¿Ok? No sé si es tan bien Escrito eso Pero vale Ok Ok, ok Hay que seguir por ahí Pero Ya sabéis que A mí me gusta Muertísimo Vale Pero me he quedado sin Sin Galleta Vale Perfecto Mucho mejor Y el otro Deja Hasta Luego Perfecto Y encima Le hemos dado La mierda A esta O sea que Dos por uno Vale Bien ahí Y bien allá Vale Pero Esto se supone Que es un atajo ¿No? O algo por el estilo Pero por aquí No he ido Yo Bueno No puedo ir Así que no pasa nada No creo que me deje Yo Mucho No No sé No creo Y aquí Vale Aquí tenemos el otro atajo Y el espejo Está aquí al lado ¿No? Sí El espejo Está aquí al lado Vale Pues Vámonos Vale Aquí tenemos esto El momento decisivo La noche cruel Comenzará Cuando Irma La gris Llegue a la cima A partir de allí No habrá vuelta atrás Ya Ya lo veo Es que aquí hay un objeto Muy Muy potente Debería ir para acá Gente Debería ir para acá ¿O no? Voy a por cierto Poner aquí un marcador No puedo poner un marcador Lo digo por tener un poquito más de salud O de ataque o algo Pero bueno Vamos a jugarlo así Venga va Y vamos por supuesto A ponernos A nuestra querida Doble Arcilla Arcillana Vámonos Que nos vamos Y aquí se viene el combate Gente A la luz de la luna Nos enfrentamos Contra Irma La roja Aquí estás Que yo creo Que es la primera De nosotros Aquí estás Bien ¿Dónde está el escultor? Demasiado tarde Arcillaca La luna reclamó el culmen Y lo obligó a ocultarse Y yo Le juré lealtad A ella No dejaré que el escultor Se quede con el receptáculo Te lo quitaré En verdad Lo importante Se esconde a simple vista El receptáculo integral Eres tú Lo supe desde el inicio ¿Cómo? ¿Cómo desde el inicio? Por Sorano Obviamente Integral Inmaculada Como quieras llamarlo Tú fuiste la única A quien la glándula Y Coraria No se la gritó En el horno Él creía Que el receptáculo Era uno de los Arcillanos De la cuadrilla Solo Que no sabía bien Quién poseía el don Había una sola forma De averiguarlo Y como eran todos Muy fuertes Los tuve que poner En contra Entre sí Contulando la A y Coraria Rebasando Rebasando de maldad Y eso fue todo Así de simple Al poco tiempo Te quebraste Cual cuenco preciado Que se cae Entre las piedras Fuiste Enmendada Con la furia Y desesperación Que sobrevivieron luego Por eso me agrietaste Era El Objeto Que él necesitaba ¿No crees Que me dejé llevar Por la envidia O sí? Me uní a los inmaculados No por el bien De la comunión Sino por Otro delirio De los De Során Lo Lo hice Para destruir A la escoria Que arruinó El mundo Que me rodeaba Mi mundo Hermana mía Tu lugar Es entre la gentuza Muerta Aunque seas Una plaga inusual ¿No quieres decir Unas últimas palabras? ¿Arcillaca? Ahora comprendo Las grietas Los arcillanos Las tememos Por una buena razón Las heredamos De ustedes Los humanos Pero a diferencia De ti Somos valientes Y le hacemos Frente al destino Ruín Y el precio Es el libro Albedrío Supongo Basta Es hora De acabar Contigo Para siempre Se viene Combatazo Ojo Ahí viene Nuestra amiga Que dejamos Mira Mira la luna Que guapa Se viene Pedazo Combate Tres contra uno Uf ¿Dónde estoy yo? Ah Que la luna Ayuda Si Pues estoy Reventando Hostia No Me ha dado Esa mierda Au No me entero No me entero Cuando la luna De los cojones Dispara Ahora si Ahora si Me falta todavía Un poco Ya Ya la tengo Vale Cuidado Mierda Mierda Que viene Adiós Me voy Pega Hostia La está La ha reventado Pero buenamente No Y encima Se cura Ah Vale Se ha curado La nuestra Ojo Ojo Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado Esta vez No ganarás Ladrona inmunda Te arrancaré De las entrañas Lo que me pertenece Espérate Fase 2 Que es la complicada Bueno Bueno me ha dejado Pegarle Uno ¿Qué dices Loco? Otro más Son 4 Pero tía Vamos a ver Por qué no atacas A la otra La otra se ha muerto Pero por qué me he muerto Yo Qué chungo Tú Está guapísimo En verdad Vale Creo que habría que seguir Yendo más a la izquierda O cómo va esto No lo sé A ver Aquí tenemos un atajo Pero este atajo No me convence No entiendo bien Los atajos Pero bueno Podemos subir por aquí Espero que el otro No me persiga Sí Y ya está Y ya está Vamos He podido subir Rapiduti Vale Pillamos esto Es chungo Es chungo Recogiste 10.000 No 100.000 Recogí Vale Aquí tenemos Es que claro Vamos a ver Cómo cojones Curamos a la otra No sé dónde Cojones Está Vale Joder Vaya Ostias Tío Pero que Me he pedido yo Joder Joder Pero si no sé Ni dónde estás No puedo Ni bloquear No puedo Ni bloquear Browstor Ah Y la loca Esta Se Se está curando O no Ya tío Lo que hago Ya Tú O sea Nah Y me da Y me da También Es complicado Hay que Saber Viendo Movimiento Mierda Por intentar Esquivar Me lo he comido Todo Joder Browstor Déjame en paz Ahí Explota Luego Joder Si es que Tiene Tres putos Ataques Qué injusto Loco Es súper Bueno Esta no es No ha llegado De milagros Bueno Pero si es que Me revienta Es que me quita Mucha salud Vale Aquí hay que Ponerse talismanes Mejor Sin duda Cuidado Cuidado Además es que No le puedo dar Ahí arriba Joder Me lo he comido Vale Algo Algo Qué guapo Hija de puta Flota Vale Pero es que A ella Claro No le hace nada Porque la Luna está Con nosotros O sea Con ella Esta vez No ganarás Yo creo que no Ladruna inmunda Te arrancaré La gente Traje que te pertenece Vale A ver si no me lío Bueno Es que no tengo Nada de Vale Qué tal Qué tal Si cambiamos Un momento Ah vale Que tengo Tengo dos De tres Estupendo Eso es porque Estas cosas Se rompen No Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Solo se puede equipar Un amuleto De crimen Tengo tiempo Dicen que este obsequio Con gracia Que muere con ella Vale Aumenta el daño Brujeril No está mal Pero necesito Otras cosas Puede ejecutar Varios Golpes aéreos Seguidos Aumenta el daño De hechizos Significativamente Eso puede equiparte Vale Este está bien El hechizo Lo que pasa Que no sé Si tendrá que ver Con O sea Con el hechizo Cuando yo Pilla a la chiquilla ¿No? Restaura El licor De forma pasiva Y quizás Este ahora mismo Es más interesante Son muertos O a lo mejor Tío 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 De verdad Cuántos putos mierdas Disparan Loco Que no puedo O sea No hay pista No hay escenario No hay Pollones De verdad Trunco Es complicadísimo Y claro Lo de la luna De Lo de la luna De sangre Chaval Que puta mierda Que complicado O sea Puta mierda De Está guapísimo ¿Sabes? Pero de complicado ¿Sabes? No de De queja A ver Es que aquí Hay que poner cosas Trunco Hay que poner Cosas Mucho mejor Vamos a poner Esto Es que esto Me van a reventar Vamos a poner esto Por este ¿Vale? Eso es lo primero Porque se supone Que vamos a ir Quitando salud ¿No? Que es lo que necesito Luego Por otra parte En cuanto Claro También podría tirar De embrujos Pero es que los embrujos Como que no me van bien Ajá No sé Vale De momento El embrujo O sea Pillar embrujo Ahora mismo Creo que está guay ¿No? Que es el El de aquí Que es Icor Vale Luego Tenemos el daño Regular Aumentó Pero el daño De brujería Disminuyó Quizás Lo suyo Sería Aumentar El daño ¿No? Y cambiarlo Por Embestido Eso lo tengo Que pillar Recarga Alicor Cuando Irma Recibe Daño Ese también Está bastante Bien Es complicado Tío Reduce el daño De todos Los proyectiles También puede estar Bien Pero El daño Regular O sea Hacer más Daño Y este De atravesarlos También es interesante Pero Hacía poco Daño Aumentar El daño Crítico Recarga Y es que Encima No tenemos Ahora Ninguna Bonificación El daño Regular Aumentó Pero el daño De brujería Disminuyó Me puedo Poner Puedo Puedo poner Este Y hago Más Daño Más Cupita Y quito Un poco Lo de la Embestida Ahora mismo Yo creo Y cual Más Este Tiene Recarga Alicor Cuando Recibimos Daño Y restaura Alicor De forma Pasiva Que Ahora mismo Es lo que Necesito Vamos a ver Que tal Se me da Ahora Esquivar Va a ser Va a ser Complicante ¿Dónde estoy yo Colegas? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Tío No Ahí me da Esa última Venga Tío Joder No veas Si va Bueno La hemos Reventado Bastante Joder Es que Me cago En todo Es que No veo Es que No puto Veo ¿Dónde está Ella? Es que No veo Dónde Cojones Está Ella Loco Me lío Con tanta Peña Cien mil A ver Siempre podemos Pillar Los cien mil Pero es que ¿De qué sirve? Bueno Había un amuleto ¿No? Que Hacía la magia Más fuerte A cambio De ¿Dónde está Ella? Vale Que de verdad Coño Qué mal Pablo Tío Si es que Demasiado Loco Joder Joder Loco No noto Que vaya Quitando Vida Tío No noto Nada Tío No noto Nada ¿Lo veis Que no Estoy quitando Vida Que cojones Me ha dado Tío Joder Si es que No paran Tronco No paran A ver Que me pongo Me voy a poner Y si no Me pongo Nada Y si no Me pongo Nada Voy a tomar Por pull No Si Me voy a seguir Poniendo esto Que en algún Momento Si que puede ser Más interesante No No Yo creo Donde estoy Vale Bueno Mira Hemos llegado Hemos llegado Aquí Vale Lo que hace daño O sea Tengo que saltarlo Vale 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 Fácil Dentro que cabe Eh Pero que me mata Que me O sea Que O sea Son las bolitas esas No es el rayo Joder Vamos a intentarlo Esto Un par de veces Vale Por cierto Helicor Vamos a intentar Fijarnos ahora En Helicor A ver Cuanto se Cuanto mejora O sea Cuanto se restablece Cuanto Aumenta Venga va Estaría guay Que empezara ya Justo Así Que hubiera Una Vale Veis que Helicor Helicor Es una puta Mierda Loco Joder Bro Le he dado A Mierda Joder Si es que No me da Tiempo De nada Loco No pero Si es que No veo Donde está Joder 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 Este Joder 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 Joder, y me hace una magia Bien, 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 bien Algo, algo, sigue viva Venga, bla, 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 ok Bueno Verás Bueno, vaya suerte, ¿no? Joder, loco ¿Qué tal si me dejas en paz un poquito, Anquerosa? Ojo, ¿qué ha pasado? Vale, bien, buen esquive Ah, eso me da, vale Eso me da y me mata Pero tío, es que demasiado Vale, bueno, más o menos Corre No vamos tan mal Ojo, eh Ojo, ni tan mal Uff Mierda Joder, ¿qué hago hay? Mierda Vale, cuidado, eh Vamos Bien Bueno, me pego el último Ojo, derrota hasta a una gran rival Vamos Uff Mira quién está ahí a la izquierda Al parecer Se te han afilado los colmillos Arcillaca Elegiste un mal momento Para hacer cumplidos, hermana Humana Que ha dicho, hermana o humana Puede que sea la última humana Viva Que vea los cielos Dime, Irma ¿Qué hay en el receptáculo? ¿Qué heredará este mundo Cuando suspires por última vez? Libertad Está vacío Cuando puedo llenarlo Con lo que desee Pero no hay lugar para ti Ja, maldición Qué sencillo Y Mi sonido ha salido un poquito más tarde Pero en principio bien Mira quién tenemos ahí a la derecha Tenemos a Ian, ¿no? Y ahora descubre un arma especial Me cago en tu prima Pillamos el martillo O el arpón Lo de la salud No sé muy bien lo que es Pero vamos a pillar el arpón Yo qué sé, por salud O sea, entiendo que cuando golpeemos Aumentamos la salud, ¿no? Se apaciguó la luna voraz Ole Vale, Ian primero Quería haber tenido todo tipo de sueños Pero estaba equivocado Recién ahora lo he visto todo Vi el amor transformándose en envidia A la libertad A la libertad Dando paso a la muerte A padres predestinados a perder Ante sus hijos Lo raro es que lo sentí tan cercano Como si alguna vez Hubiera estado allí Y mira quién tenemos aquí No, Ian No vuelvas a perderte Busca dentro de ti Ah, vale El doble O sea, puede ir cambiando el colega Es como si fuera un espejo distorsionado Destinado a reflejar imágenes Y falsificaciones Todo esto me tiene que ser A gusto ir más Nuestro padre regresó al taller, Ian Tienes que hacerle frente No, al final Ian se cargará todo Será el héroe El colega Vale, vamos para acá Asiente Tengo que verlo Asiente Pues ya está, colega Anda Acompáñame al taller, mi niña Tenemos tantas cosas De las que hablar Vale, pero primero por la izquierda Donde tenemos aquí Una palanca Que parecía que no había palanca Realmente Pero sí que había Y Buenos días Eh Hola Pues nada Adiós Hola de nuevo Adiós De nuevo Hola de nuevo Ah Mi colega Uy Uy Que no tengo yo Que no tengo yo mis cosas Vale Estoy aquí Por lo tanto Puedo llegar allí No lo sé Pero bueno Entiendo que por aquí Esto es un atajo ¿No? No entiendo el atajo Este No, vale Aquí no hay nada Ok Pues habría que ir Hacia un espejito Espejito mágico Así que vámonos Y vámonos al taller Y aquí está el espejo ¿Dónde está el espejo? Está más arriba O sea, no está aquí ¿Qué cojones? Vale Pues vámonos Vale La pregunta es ¿Necesito ir al taller de moldeado? Yo creo que no Vamos a irnos A el culmen ¿Cuál? No, mentira A las entrañas de la tierra Si no me equivoco Y justamente aquí Quizás No, porque es la entrada Será aquí Tampoco Aquí Tampoco Aquí Túmulo de lajos Silencio sagrado Este tampoco Entrada Tampoco ¿Dónde cojones es? Loco Tengo que irme como Muy abajo Vale Me falta Tío No Tenemos que O sea Vamos a ver O es aquí ¿Por qué tengo eso indicado? Ah, vale Por el espejito Este de acá Vale Hay que ir aquí Aquí abajo Hay que ir Ah, que no hay ningún espejo O sea, que el más cercano es este Vale Pero primero quiero Recomponer al colega Este Que me falta Una pierna izquierda ¿No? Voy a buscarlo En una guía o algo Es lo único que voy a buscar del juego O sea, me falta Fíjate Tengo la pierna Izquierda Tengo el brazo Izquierdo Tengo el brazo Derecho Y me falta La pierna derecha Tarro de leche Profundidades Ah, a lo mejor se me ha muerto Porque claro Esto creo que es un fallo Gente Tengo el tarro este de leche Pero como que no lo pudo pillar la gata Y profundidades Es claro Estaría bien que se indicara los nombres También te digo Vale, tenemos que ir para acá Voy a ver la pierna derecha Donde cojones está Por cierto Vamos a poner una oscuración Y ahora vuelvo Vale Parece que tengo que ir A este sitio Lo que pasa Que aquí no hay nada indicado Lo cual es curioso O sea, no hay ninguna plantita De estas Vale Hay que ir entonces Vámonos O es un fallo O no sé lo que es eso Vamos a teletransporte Castillo es Es esta zona No, no O sí Me lío, tío Es que no hay Esta es Esta es la guardería Vale Vale Guardería Realizada Y es por Abajo Es por abajo Que por aquí no Claro Por aquí no es ¿No? No A ver He visto la guía Que el nota Marcaba ese punto Con lo cual Voy a investigarlo Yo a ver si consigo Saber dónde es Vale Gracias Compañera Ya me lo he pasado ¿No? Y por el suelo No veo nada Vale Voy a mirarlo bien Vale Efectivamente Estaba Donde tiene que estar Que es aquí En este punto Y donde me imaginaba La verdad O donde yo quería ir Aquí estaba Otra parte del cuerpo Que no sé cuál era Pero era otra parte Vamos a volver Anda Vamos a volver Vale Venga Vente para abajo Vale Vale Ahora Importante Quiero irme A las Entrañas No No Profundidades Sí Pero Pero ¿Cuáles? Estas de aquí Entiendo que Sí Que estas de aquí Estaría bien Vale A ver si no se complica Mucho Tenemos Bajada por la izquierda Vamos a ir por aquí mismo ¿No? Espero Ya no hay vuelta atrás Relaja Amigo Ya torcón Cuidado Cuidado amigo Cuidado Vale A ver Tenemos un tío ahí Objeto encontrado Los primeros hombres Pues ya tarde ¿No? Ya está Vale ¿Cómo cojones Llego yo ahí? Eh Tengo que ir por aquí Arriba Vale Bien Me sirve Me sirve Y me sirve Vamos por aquí Justo La he clavado Así que Perfecto No sé si ahora Es por aquí o no No sé si es por aquí O no Parece que sí Ya Vale Muerto Y por aquí es Ahora ya puedo abrirla Perfecto Ah no muerto Para vuestra casa Tío Me da un coraje Tener que Que hacer estos cambios Loco De verdad Que cojones Quería que era un gato ¿No? Ahí Bueno El otro colega Vale Vale Por aquí estará ¿No? Está muerto Joder colega ¿Y este tío? Vente 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 para acá Campeón Uy perdona Venga A tu casa A mi Au Te relajas ¿Eh? Te me relajas Vale Por aquí arriba Se puede Estáis pesaditos Vale Y por ahí arriba Entiendo que no hay nada ¿No? Vale Y por fin Objeto encontrado Brazo Derecho Brazo Ojo Pero no tengo ya el brazo derecho No tenía ya el brazo derecho Colega Vamos a verlo Mira Fijaos Tengo aquí una pierna A lo mejor se ha nombrado ahora bien Fíjate Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho O sea La pierna esta Está mal indicada Brazo derecho Y tal Espero que no Sea un grandísimo Dio Buena Pablo Buena He aprovechado Perfecto Y mira lo que tenemos aquí Podría haber ido antes Templaste la arcilla Aumento permanente De daño infligido Tendría que haber ido antes aquí Pero bueno En fin Buen regalito Había aquí Buen regalito Había aquí Buenos días Vale Bastante más daño La pregunta es ¿Puedo irme Por aquí? Vamos a irnos por aquí A ver si es un atajillo Vale Vámonos Tío De verdad Colega ¿Por dónde cojones voy ahora? Loco Hay una palanca por aquí No hay ninguna palanca De verdad El sitio este de mierda Que no puedo atravesarlo No puedo atravesarlo Porque por ahí muero Y por aquí Tengo que pasar ya Y por aquí No puedo dar la vuelta ¿No? Que va Puedo ponerlo esto Para el otro lado Aquí no hay un Au Au Buah Es que reviento Sobre todo con el tema De la luna Así Bueno Pues vamos a irnos Para allá Estamos A puntito De De terminar Vámonos para la izquierda Entonces Venga Para tu casa Gilipollas Vale Eh No No hay manera No sé si hay manera ¿O no? Eh No he llegado Tío Estás muy puto Pesado Puto Mierda Dios Besadito Tío El colega Ahora ¿Ahora qué? Que no tienes salvación Asqueroso Venga Vámonos Vale ¿Dónde está el espejo? Tío Arriba del todo Y esto está ya bien Ordenado ¿No? Sí Parece que está bien Venga A tu casa A tu casa Vale Parece que Para arriba que vamos Venga Bien 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 Parece que está todo guay Tenemos el menú este de maldad Venga Vamos por aquí Y vamos por aquí No quería darte a ti Desgraciado Bueno Mira exactamente Llegamos Tío Por fin Me ha costado Loco Vamos al castillo Y vamos a hablar Con este colega Por fin Tengo todas sus partes Míralo El único que no ha muerto La princesa ha muerto El gato ha muerto Auxilio Duele Duele Conectar todas las extremidades faltantes A ver Estaría bien ir poniéndolas Una a una ¿Sabes? La verdad Fíjate Que pone en la derecha Brazo derecho Brazo derecho ¿No? Y aquí tenemos Este es el rey ¿No? Rey Drahan Yo a ti te conozco Eres la mujerzuela de Zoran Dime que ese sucio traidor Está muerto Muero por escupir sobre su tumba El escultor Está en una sola En una sola pieza De una sola pieza ¿No? Rey Drahan A diferencia de usted Y de la carne primera A partir de la que lo crearon Tan lista como siempre Recuerdo que me juraste Lealtad Y luego me des Ojo Me desmembraste En cinco malditas piezas A grandes males Grandes remedios Me cuesta pensar Me cuesta pensar motivos Por los que debería Prestarte oídos Mujerzuela ¿Qué fue lo que En verdad sucedió En el castillo No tiene ningún lugar Al que ir Ni invitados que recibieres Quiero escuchar su versión Ah ya veo Ahora los carniceros Juegan a ser jueces Nada de lo que hiciste Cambió las cosas Para mejor Te contaré Lo delirante Que era Soran Pero Tienes que darme Algo a cambio Si me das Hueso Embarraré el nombre Providencial De tu amo Trato hecho Drahan Pero Si me llama Mujerzuela Una vez más Mandaré su cabeza A volar A ver cuan lejos Llega Vale Objeto encontrado Molde de recuerdo Drahan Que no podremos Escucharlo Por desgracia El rey tiene hambre Tráeme huesos humanos Darle al molde Ah 5000 de polvo de hueso Perfecto Te portaste bien Con tu rey Mujer Irma la gris Te contaré Lo que Recuerdo Te acuerdas De como comenzó Todo ¿Verdad? La gente En las tierras bajas No atacó De repente No fueron unos pocos Muertos En la frontera Los bastardos Querían nuestras tierras Y nuestras mujeres Saquearon aldeas Mataron a quienes Gritaban desesperado Y obligaron a cuantos Inocentes Pudieron a presenciar Esas ejecuciones Los hombres Vieron como mataban A sus mujeres Para ello Era algo que correspondía Después de lo que Habían hecho O de lo que había hecho Jeje 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 Perdón Ahí fue Cuando me enteré Del bastardo De tu amo Soran El escultor Un hombre capaz De recrear vida Un hacedor De milagros Alguien que podía Revivir a un ser humano A su antojo Un milagro imperfecto Pero un milagro al fin Mis consejeros Obtusos Me dijeron Que ese hombre Salvaría a la reina Como quisiera Escupirlos En la cara Yo les creí Aunque siempre Sospeché Que el bastardo No era de confianza No tenía alternativa Soran creó El primer mugroso Delante de mis ojos Era un proceso Complicadísimo ¿Sabes? Pero funcionó Y aquel día Fue lo único Que me importó El enemigo Estaba devastando Mi reino Te dio curiosidad Si quieres que continúe Tráeme más huesos humanos Bueno Pues nada A tope Tengo 151 mil ¿Cuántos quieres? Puto 10 mil Vale Ya se me pasó el hambre Es hora de contarte Otras anécdotas De antiguo rey Los soldados nuevos Que me dio el escultor Eran fuertes Reemplacé a mi ejército Débil Y enclenque Y después de unas cuantas batallas El rumbo de la guerra Cambió Mi ilusión Estaba eufórico Le agradecí al escultor Y hasta propuse Al muy bastardo Ser mi consejero principal Pero al poco tiempo Los soldados arcillanos Dejaron de acatar Mis órdenes Había visto Había visto motines Pero estos Pero esto era otra cosa Codiciaban huesos humanos Mujer Los había corroído Una voracidad Sin límites Cuando me dejé Me negué A darle huesos humanos Mataron Y devoraron A sus comandantes Humanos Poco después Persiguieron a los civiles Que debía proteger Debían proteger Hasta profanaron Sus tumbas No era el momento De ser diplomáticos Los barrojos Los barrojos Enloquecieron Tal como una serpiente Muda de piel No solo quedó expuesta A su locura Sino también Los repugnantes Que eran De hecho Hicieron lo que Los hombres De las tierras bajas No pudieron Arrasaron con mi país Masacraron a mi pueblo Convirtieron a mi castillo En un matadero Una noche Le pregunté al escultor Que podía hacer al respecto Era su obra Y debía saber Cómo deshacer Todo aquello Mata a esos bastardos Revienta a esos mugrientos Haz algo Imbécil Sin embargo Estás hecho De la misma arcilla Que esos soldados ¿Eres consciente de eso? ¿Qué? No Tengo Tengo hambre Hambre Bueno Pues un poquito más Hambre 15.000 Vale Va de 5 en 5 Bien Aún tengo hambre Pero por ahora Entonces Során le escultó Creo La cuadrilla De la muerte A ustedes Los inmaculados Se llevó a los jóvenes nobles Que sobrevivieron a la guerra Usó los materiales Ideales Y criaturas violentas Y despiadadas Que no tenían nada que perder Te eligió a ti Irma Belgrano Drahan Során Hizo moldes De 4 criaturas Y creó réplicas Perfectas Yo no creía en los arcillanos Cuerdos Pero ya no tenía poder Sobre el bastardo De todas formas Les fue bien Con la matanza De los arcillanos Actuaron como verdaderas Máquinas asesinas Asesinas Jinetes del apocalipsis De su propia especie Le tuvieron una lealtad Absoluta Al escultor Aunque Me habían jurado Obediencia a mí Eh Eh Veo copias Veo copias Concéntrate Drahan Y duele Duele Fuiste tú Irma la roja Tú me mataste Vi que me Degollaste Drahan No soy Irma la roja Soy Irma la gris Duele Duele Creé Creé un objetivo Para los ataques El rey Pero Sobre Sobreví Sobreví ¿Cómo? Viví más que yo Gané Gané Y ustedes Ustedes perdieron Drahan Estás ahí Murmura por abajo ¿Qué cojones? ¿Algo más? No ¿No? Cuánta paz Bueno Pues hasta luego Hemos escuchado Prácticamente todo Y dudo Bueno Vamos a ir al taller A por 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 A ver si la cargola Se cuenta en algo Sí ¿A qué estás esperando? Ve rápido Avanza hasta el fondo Del taller A la sala Espejada Idiota Cuánta emoción Qué raro No veo la hora De que volvamos Una sola De convertirnos En nosotras De volvernos Muchas Se acabará La soledad Los muros Que nos separan Caerán Basta No vuelvas a preguntar Date Ojo Se ha abierto Una puerta A la izquierda Pero por aquí No es Ah Un espejito Por la cara Bueno Ya directamente Aquí ¿No? Se actualizó El mapa Se actualizó El mapa Espérate Quería hablar Con esta Oye Irma Has hecho Un recorrido Muy largo Que pronto Acabará En la sala Que tienes Enfrente Antes de que te marches Tengo algo que decirte Quisiera despedirme Si esto te dice algo Desde luego Peque Soy todo oídos Vamos Irma No soy ninguna Peque Ya sabes Ya debes saberlo A estas alturas Fue de los primeros Arcillanos Que él creó Mucho antes De tu llegada No obstante La carne humana Que no está Impregnada en Icor Ya no recobra la vida Es una pérdida Irreversible Él hizo muchísimos Intentos Para que la arcilla Correspondiera Como carne humana Por lo que pudo Por lo que puedo Escapar A mi infancia Eterna Pero fue todo en vano La carne arcillana Solo responde A la muerte Así pues Volví a la vida Repetidas veces Hasta que un día Lo buscó el rey Necesitaba un ejército Arcillano Y nuestro padre No pudo resistirse A su brutal atropello Pero a partir de materia muerta No se puede crear un ser Que viva y respire Se necesita Icor No me digas No me digas Que usó tu Tu Icor Se lo pedí yo misma No soportaba ver La desesperación De nuestro padre No puedo quererlo Así fue como nació El ejército arcillano Irma Mi Icor Sirvió como la descarga Dadora ¿Cómo? Como la descargadora De vida Vale, vale Y luego Él lo sustrajo Muchas pero muchas veces Irma Maldigo sus actos Y su indiferencia No lo culpes Hizo lo que debía Al igual que yo Traté de controlar Las cáscaras vacías por él Pero en cada intento Me agritaba enseguida Tal vez tu destino Como receptáculo Sea controlar A los arcillanos Pero 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 quisiera pedirte algo Una sola cosa Cuando él Te pida Que me regreses En forma de arcilla Otra vez No accedas Ya no quiero pasar por eso Duele demasiado Demasiado Pero Ya no más Irma Dame un brazo Un abrazo Por última vez Ojo Tenemos Uy Me ha recordado Un poco La musiquita Al Hollow Knight Al bosque El principio Madre mía También la niña Estaba bastante Cripe Solo tú puedes Mantenerla a salvo Cabecita chica Que tiene Irma Cabecita chica O grandes espaldas Adelinka Adelinka Su carcasa Está vacía Su icor Fluye dentro de mí Junto al mío Puedo sentirlo Me lo ha dado a mí Vive en mí Vive en mí Vale Algo más Al principio Esto está lleno de espejos Loco Adelina te hizo compañía Perfecto Todo este tiempo Para ti No fue más que una herramienta De control Pobrecita Estás perdida Incluso ahora Estás a punto De comprender Lo que en verdad Significa ser humana Y tener libre albedrío Qué fortuna espantosa Es una maldición tremenda Lamento haberte Condenado a padecer esto ¿Acaso eres capaz De arrepentirte De tus actos A estas alturas? Aunque no lo creas El remordimiento Me carcome Después de todo Fue inevitable ¿Por qué yo, padre? ¿Por qué me hiciste Venir hasta aquí? No tuve alternativa No tolero vivir En un mundo Que corrompí Mi vida Es depurarlo Tienes que entenderlo Sin embargo Empeoraste las cosas Aún más Me hiciste sufrir En tantísimas vidas Eras perfecta Mi querida irmá Mi obra maestra Creí en ti Más de lo que creí En mí mismo ¿Ah, sí? Tenías una visión Distorsionada Lo que creías Un ideal Obligaste a una semilla El de libre albedrío A convertirse En una posesión tuya En aquella época No eras más Que un molde ¿Lo sabes? Te di forma Con mis propias manos Pero Déjame terminar Todas mis obras Todas las criaturas Desquisidadas Todas compartían La misma raíz Icor De mi hija Pero contigo fue distinto Te inyecté Una gota De mi propio Icor ¿Yo tengo tu Icor? Sí Tú y otros Inmaculados Eran una continuación De mi voluntad Tenían la oportunidad De enmendar Mis errores Sin duda alguna Cometí otro más Subestimé La malicia humana Irma la roja Te destrozó Se complotó Se complotó En tu contra Porque envidiaba Tu perfección Hay algo que debes saber Perdí cada gota De tu Icor Esa noche El vacío fue absoluto Sabes bien Lo que es el Icor ¿Verdad? La esencia Que se forma Con cada ataque Cada rugido Cada muerte Que sufres Cada pérdida Proviene del interior Exacto Pero no necesito Tu Icor Niña mía A mí me interesa Mucho más Una materia firme Con el Icor De Adelina Dentro de tu receptáculo Puedes unir A todas las creaciones Pérdidas Atarla Y evitarla Y evitar que enloquezcas Enloquezcan Hacer de ellas Un solo fluir Una comunión De voluntades Una unidad De pensamiento Un receptáculo Un receptáculo No debe ser Solo una herramienta De control Ahora puedes hacer Que el flamante Icoroscuro Fluya en una nueva dirección Lejos del faro Que resplandece En el cielo siniestro Si bien están hechos Con la entrañas De la tierra Los arcillanos Aún añoran La compañía de la luna El molde supremo La matriz celestial De la fase De la falsa libertad Te atreverás A rechazarla Irma ¿Tienes la fuerza Para hacerlo Sola? No No Te rocijas Con el concepto De la elegida ¿Qué ideas morbosas Tienes? Hacer de todos Uno implica Olvidar O sea Hacer de todos Hacer de todos Uno implica Olvidar Todo lo que soy Olvidar mis triunfos Y aún más Importante Mis errores Mis heridas Y mis límites Todo lo que Hace a mi realidad No morí Muchísimas veces Para esto Para caer En otro sueño Aprendí por las malas A aceptar La simple verdad Soran Cuando algo Proviene de afuera Siempre Es falso Un mero intento Fallido Es un indicio De un poder Que te manipula Habilmente Y jamás se descansa En paz Qué niña ilusa Me decepcionas Me opongo a la comunión Soran El escultor Me opongo a tu plan De curar A quienes se agrietaron Me opongo a mis orígenes Arcillanos Si así debe ser Para alcanzar la libertad Para ser yo misma En ese caso Te forzaré A aceptar mi voluntad Como siempre lo he hecho Se viene gran batalla Aquí Todavía no Reembolso Se viene gran batalla Amigo Espérate un momento Hubiese estado bien Como queja Por cierto Está muy guapo Que esté en negrita O con Que sobresalga Algunas palabras Como cuando dice Fueron mis errores Y acentúa el mis Eso está guapo Eso le da más presonidad Al texto Y aparte Como cosa negativa Hubiese estado bien Poder decidir ¿No? Pero bueno Vamos a ello ¿Qué cojones? Há 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 ¡Suscríbete al canal! Nos cargamos a otro, nos cargamos a otro y arriba ¿qué pasa? Arriba no puedo yo llegar. Venga, dale. Me estaba intentando curar, pero no me ha quedado. Compañera, tranquila. ¿Y ahora qué? ¿A qué vienen? Bueno. Qué guapa la música, ¿no? Eh, ¿por qué no puedo? ¡Au! ¡Au! Esto de suprima, no, esa me la he comido. Esa también. Espérate que me estoy guiando, que flipa el loco. Vale. ¡Au! ¡Au! No, 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 no. No me curo, tío. Le estoy dando y no me curo. Me cago en la puta. Vale, está guapísimo esto, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Está guapo el combate. Vale. Vale, eh, tengo que volver aquí, ¿no? ¿Entiendo o qué? Vale, ¿algo más? No, le doy otra vez, ¿no? Para que se active. Si no, no se activa, tío. Adelenca de nuevo. ¡Hostia! Ahora está este. No jodas, van a morir. Hablé con él, Irma. ¿Qué te dijo? Que jamás esculpió mi arcilla. Simplemente se olvidó de mí, Irma. Como si jamás hubiera existido, Ian. No me arrepiento. De cierta forma me siento aliviado. Me pasé la vida entera intentando adaptarme a sus planes. ¿Quién debería ser? Resulta ser que no tenía un plan maestro. Lo que pasó fue que se hartó de esculpirte a ti o a algún otro inmaculado. Hizo algo para distraerse. Alguien que no tenía una carne primera. Quizás se quedó dormido mientras trabajaba. Y aquí me tienes, Ian. Ian, el último. La última obra y el último error del escultor. Ahora, ojo. ¿Qué sucedió, Ian? Siento como acaba de brotar una gota de ícor en mi interior. Una gotita de mi verdadero yo. Debo marcharme, Irma. A otro sitio. A un lugar lejano. Al menos tengo esa certeza. Buena suerte, Ian. Me alegra saber haber podido ayudarte. Gracias. En serio. Ok, pues mira. Curioso, cuanto menos. Vamos a pillar esto y vamos a por el escultor. Vamos a reventar a este payaso. 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 Joder. La mierda. Joder. Joder. Oñu. 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 Bien. Muerto. Bien. Y además me ha dado tiempo a poner el... El bicho. Bien. Vale. Vale. Me lo pongo ahí. Joder, bro. Vale, pero está. Joder, que mal he hecho. Bueno, eso está bien hecho mal. Au. Bien. Bien. Joder, que ir a saltar. No veas si ha muerto la desgraciada. Madre mía. Colega. Joder, Pablito. Qué mal. Qué mal también es. Uf. He muerto, tío. Nah, está guapísimo, tío. Es que está guapísimo el juego. Es que veis como aquí no me quejo. No me quejo, tío. Es que la comparativa entre los bosses aquí, la jugabilidad, ¿sabes? Los controles y demás. Frente al Blasphemus, este le da mil vueltas, para mi gusto. No, para mi gusto no. Qué cojones. Van muchísimo mejor los controles. Una cosa es que el objetivo del Blasphemus haya sido que el juego vaya mal y lento, ¿vale? Ahí, entonces, perfecto el juego. Pero, este juego se siente bien, tío. Responden los controles, ¿sabes? En el otro, me habría cabreado con el Dash, me habría cabreado con todo. Pero bueno, aquí se disfruta bastante. El escultor. ¡Ah! A la larga te agrietarás. No escaparás de tu destino. Yo ya me... Yo ya he decidido el tuyo. Top motiva, ¿eh? Yo ya he decidido el tuyo. Después de ti, Soran. Corta la cabeza. Vale, pues final. Derrotaste a un gran rival. Pues el juego me duró casi 11 horas. Con la tontería. Y no te sangramos. Pero llegando al... ¿Y eso qué es? ¿Como el Ico? ¿Eso representa el Ico? Es que no lo sé. Ir en malagrís. Libre al fin. Y lo dejan abierto, ¿no? No sabemos si muere o qué. Se entiende que moriría, ¿no? ¿Y la luna? La luna, pues... La pregunta es si me lo hubiese pasado con la luna llena. O sea, con la luna roja. ¿Estaría la luna llena? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si me lo paso. Vale. Aquí vemos los... Vale. Podemos ver esto y lo podemos mover a nuestra merced. Pues, muy guapo, tío. Muy guapo. Ahora comentaré un poquito del juego. Ahora comentaré. El Humble Games es el publisher. Vamos a darle... Bueno, y aquí está. Estos son los... Los créditos, gente. Testronic. Testronic. Keyword Studios. Dx Gamework. Special thanks. Me voy a decir especial gracias. El equipo de Moonscar. De Humble Games. Y bueno, aquí tenemos a lo importante, ¿no? Arte y animación. Y bueno, animadores adicionales. No sé qué sonido. Y tal. Pues... Muy bien. Un estudio bastante pequeñito, ¿no? Podemos ver. Muy, muy pequeñito. Y que para mí es un juego que está muy... Pero que muy bien. He escuchado críticas de este juego. De que era súper difícil. A ver si me lo he pasado yo. Y más o menos rápido. No es difícil. Es que no estás haciendo las cosas bien. O no has entendido el juego. Que eso, pues, pasa, ¿no? Ehm... Sí, señor. Muy, muy guapo. Presencia. Cero. ¿Le damos o qué? Vamos a darle. Ah, claro. Ahora no tenemos los carazoncitos esos. Porque los hemos dado, ¿no? Bueno, aquí sí, ¿no? 50 y... Ah, no. Cero de dinero. Bueno, esto es para rejugarlo y todo el rollo. Cosa que no... Ah, que hemos muerto. O sea, ha contado como muerte, gente. Ha contado como muerte. La pregunta es... O sea, ya no podemos volver a luchar contra el boss, ¿no? Imagínate. Sí, sí que podemos. Vale. Y la pregunta es... Vale, aquí se pone contra el boss. Aquí está Ian. ¿Hablamos con Ian de nuevo? O ya sabemos lo que nos va a decir. Hablé con él, Irma. ¿Y qué te dijo? Que jamás colpió mi arcilla. Simplemente se olvidó de mí. Bla, 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 bla. Vale, sí. O sea, esto está para volverlo a... Para volverlo a jugar. Vale, por eso tenemos cero. Porque se ha quedado como... Justo antes de haber ganado. Vale, bastante. Y yo, el combate... No sé. Los bosses también me han gustado muchísimo. Vamos a salir de aquí tranquilamente. Volver al menú principal. Yes. Y lo vamos a dejar aquí. Estaría bien que pusieran aquí... Eh... Cuánto tiempo de juego me he llevado. Pero ya lo digo yo. Si... Si llevaba casi 10 horas... Pues ahora serán casi 12. Más cercano a las 11 y media... Que otra cosa. Bueno. A ver. ¿Qué comentar? Cosas buenas, cosas malas. Primero, el arte. Me mola bastante. El pixel art. Creo que está muy muy bien hecho. Y con la paleta de colores. Que es blanco y negro. Y algo de rojo. Está súper súper bien. ¿Vale? Los fondos se entienden prácticamente todos. Eh... Hay bastantes enemigos. Pero no me abruman tampoco mucho. Porque como puedes pasar de ellos. Pues tampoco pasa nada, ¿no? Hay muchos combates. Pero bueno. De eso va, ¿no? Al final tú eres... Eh... Hay bastante variedad de enemigos. Me gusta. Hay... La mecánica esta de tener que romperle la armadura con la magia. Las magias me han gustado. Están bien todas entre sí. Pero tampoco las veo tan potentes. Ni... Y otra cosa. El selector, por ejemplo. Es algo que no me... No me termina de convencer, ¿no? Estaría mejor... No sé. Poder alternar varias magias. Por ejemplo, con el Depath, ¿no? El... La cruceta. Y como hace God of War, ¿no? Esta... Esta... Esta pega la puse también en el Blasphemous. Comparativa con el Blasphemous. No hace falta compararlo. Tiene cosas mejores. Tiene cosas peores. O sea. Este juego es más indie todavía que el Blasphemous. Por lo que han aparecido en los créditos. Y... Una cosa que me gusta muchísimo. Y que tiene que tener bastante curro. Porque lo hace muy, muy, muy bien. Son las animaciones. Está muy bien animado. Porque al final necesitas animaciones también muy rápidas. Porque el juego es muy rápido. El trepar. El... El golpear. El tal, tal. Y además... Hay muchas animaciones. A lo mejor me ha faltado un idel. Un... 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 Una animación estando AFK. ¿Vale? Que sea principal. Recordemos que en el Blasphemous, por ejemplo. Pues le empezaban a salir sangre de los ojos. De la máscara, ¿no? Se limpiaba. Y se ponía así en una pose. Y ya está. Tenía una sola. Pero en esta ocasión. Si no recuerdo mal. Creo que no tenía ninguna. O al menos. No la he dejado lo suficientemente quieta. Para que haga esa animación. Pero diría que no tiene ninguna. Y si la tiene. A lo mejor tarda demasiado en llegar, ¿no? Las animaciones de todas las armas que tiene. Si ven las armas. Que es el ataque fuerte. Es el triángulo, ¿no? Es como que... Bueno. No... A mí no me han ayudado. No me han servido. Algunas... Y... Algunas sí que me gustaban más. En algunos momentos. Pero bueno. Y está bien. Porque una daba mágico. Otra te daba salud. Y otra no tenía nada, ¿no? Era interesante. Además podías cambiarte de arma en cualquier momento pagando. O sea que... Dinero ha sobrado. Como veis. 126.000. Y... Ha sobrado eso. Muchísimo. ¿Qué más decir? Me gusta mucho... Bueno. Ha habido talismanes. Algunos se han repetido y tal. Se pueden comprar. Tienen usos de que si te los pones y mueres. Se destruye. Lo cual también está bien. Porque eran talismanes bastante potentes. Claro. Una cosa, por ejemplo, que no me ha gustado. Ha sido visualmente, ¿no? Visualmente. Lo voy a mostrar. Tenemos aquí... Bueno. Primero el mapa. ¿Vale? Estaría bien que aquí apareciera el nombre. ¿Vale? De la zona. ¿Vale? Si yo estoy aquí. Me gustaría saber cómo se llama esta zona. Cómo se llama esta zona. Etcétera. Las cosas estas para indicar cosas. Está bien. Al menos tiene marcas. Pero ya que tienen marcas. Podrías poner de diferentes colores, ¿no? En plan... La primera que salga roja. La segunda que salga azul. Y la tercera que salga verde. Y la... Así, ¿no? Y así podrías identificar un poquito más. O poder poner más marcas. ¿Por qué no? Bien. A lo que iba. Mira. Los embrujos, por ejemplo. Me gusta este árbol. Y demás. Lo que pasa es que al final no... No me ha convencido, ¿no? Es como que el salto entre uno y otro cuesta bastante. Pero es algo lógico y normal. Pero no me ha terminado de convencer, la verdad. Las magias. Porque algunas eran demasiado... O sea, al final gastaba mucha. Porque también eran muy buenas, ¿no? Como por ejemplo esta. O por ejemplo el agujero negro, ¿no? Pero una de las cosas que, por ejemplo, no me han gustado es que... Tengo la roca esta en serie, uno. Mejora la dos, pero no sé cuánto daño hace más, ¿sabes? Me gustaría ver que... Eh, hace más daño. Pero ¿cuánto? Un 25%, un 50%. Así puedo calcularlo, ¿no? Luego, por ejemplo, la del toque corrosivo. Esto ni lo he visto, ¿sabes? Esto me lo he puesto y lo he mejorado en nivel 3. Y cuando he golpeado con esta magia... Luego no he visto que le quitase daño a la criatura, ¿no? Bien, otra cosita que me ha faltado, por ejemplo. Si bien ahí está guay lo de los amuletos y tal. Eh, no sé cuáles tengo. O sea, tengo que mirarme el dibujo y decir... Vale, el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Dónde cojones está? Vale, creo que es este, ¿no? Puede ser, sí, es este. Porque pone ahí que está en uso. Eso está bien. Pero coño, si me lo destacas, los que tengo equipados... Pues mejor, ¿no? No sé, con un halo o con algo. No creo que sea para nada complicado. Vale, luego estas cosas me han gustado también. Me he dejado algunas cosas de... De... Molde de poder. Que me he dejado, bueno. En fin, de lore, por así decirlo. El lore está bien. Un poco repetitivo en parte. Pero bueno, está bien. No me llega a saturar del todo. Creo que este juego, porque al final... El escultor este es como si fuera Dios. Y todo el rollo. Me ha molado. Me ha molado. Bastante. Me ha faltado al final lo de poder decidir si ponerme en contra o ayudarle, ¿no? Que yo me iba a poner en contra, ¿no? Por lo que me dijo la niña. Pero... Pero ojo, ¿vale? O sea, estaría bien a poder haber aceptado. Vale. Y así, bueno, pues tener diferentes finales. Que no sé si hay diferentes finales, pero no sé. Estaría bien. Porque si quieres ahora ver el siguiente final, ¿qué pasa? Tienes que rejugarlo. Vale. Otra cosa. La dificultad. Me ha gustado mucho. También... También... El tema... Este de aquí. A ver. Compañera. Uy, perdón. Vale. Me ha gustado mucho, por ejemplo... El tema de la luna. Por ejemplo, los gráficos estos del agua me molan un montón. El efecto está súper bien hecho. El tema de aquí, del teletransporte. Que nos acercamos y vibra. Eso da feedback y además suena. Y si nos teletransportamos a otro, al contrario que blasfemos, por ejemplo. Pues también suena a la hora de teletransportarte. Y eso, pues está guapo. ¿Veis? O sea, eso está chulo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aparte del taller de moldeado, tenemos aprendizaje. Que ya lo sabemos. Y el ritual lunar. Esto hace que tú puedas jugarlo porque se te sea fácil o quieras una mayor dificultad o lo que sea. Pues se pone en luna rapaz. Que aumenta la dificultad bastante. Y, bueno, pues la lías. ¿Qué pasa? Que con una, solamente una y coraria. Creo que a lo mejor es demasiado barato. Pero, bueno, entiendo que sea barato para aquella gente que es más manquilla, por así decirlo. O que no es tan diestra. Que yo no soy diestro. Así que, por ello, lo he usado, ¿no? Y no me he complicado mucho. Que también iba bastante OP porque tenía muchísima salud, muchísima magia y todo el rollo. Pero el tema es que el ritual este lo puedes hacer y volver a una dificultad media del juego, ¿no? Que yo considero que esta es la dificultad media y esta está bien, ¿no? Así que me ha gustado, ¿no? Que puedas... No tiene una dificultad como tal, en plan para ponerlo en difícil, fácil, normal, etc. Pero tiene esto que hace que el juego sea o pase de normal a difícil para aquella gente que le considere que esto es fácil. Ritual hace ya no lo mismo, ¿no? Para elegir directamente, pues, lo que tú quieras y tal, ¿no? Hasta usar el siguiente espejo. Esto está bien, no lo he usado porque me daba igual. Y aquí podemos ver un poco el precio de las Icorarias, ¿no? Aquí podría gastar más, obteniendo más probabilidad de polvo, un 50%, aumento de Icor, etc. Lo cual, pues, también está bien. Aunque no lo he probado, como digo. Y el ritual de arma para cambiar tal. Pues lo mismo, necesitas 3 Icorarias y cambiaría de arma. Los fondos, como vemos, están guay. Hay movimiento por aquí, por ejemplo, del mantelito este. Al mejor falta en algunos casos un poquito, por ejemplo, aquí. Si bien hay neblina que se mueve, sobre todo por la parte de abajo, si os fijáis detenidamente. Por aquí al fondo, pues, yo que sé, estaría guay, ¿no? Que se me hiciera un poco... No voy a decir los árboles porque eso podría ser complicado. Pero que las nubes del fondo a lo mejor se moviesen lentamente o algo. Yo creo que no sería muy complicado y sería bastante... El tema del parry, que no lo he usado mucho, también está muy bien. La sangre está guapísima. Como al final es blanco y negro, pues, destaca muchísimo el rojo. Y... Tenemos golpe hacia abajo. Tenemos el tema de... Ataca, ataca, que... Tenemos el parry y los pinchos estos, que son muy útiles. Podemos matar con los pinchos. Hay trampillas. O sea, el diseño de los escenarios me parece bastante bueno. La nube esta está también bastante guay. Cómo aparece, cómo desaparece. Las animaciones están todas muy bien. Bien, como fijaos aquí la pose. Vamos a dejarla un rato a ver si tenemos una animación así de espera o algo, sin moverla. ¿Qué más puedo decir de este juego? Pues que no me ha dado ningún problema realmente. Y los jefes me han gustado bastante. Por ejemplo, el crocram este, o el chocram, estaba bien. No era tampoco increíble, maravilloso y tal. Pero estaba bien como jefe más o menos inicial. Luego la chica. La chica me moló muchísimo el combate. El jefe final también muy guapo. Luego el combate contra la pelirroja ha sido bastante complicadete. Me he liado un poquito, porque a mí me cuesta fijarme y mira que la otra va de pelirrojo. Pero se suponían un poquito y me liaba. Pero en fin, bastante guay también. Con la luna ayudando. O sea, muy guapo. Como digo, el lore también muy bien. Y como veis, el personaje no tiene ninguna pose ni nada. Y zonas iluminadas, zonas por aquí de niebla. No sé, es que el juego me ha parecido bastante redondo. Creo que lo que buscaba lo ha conseguido. Ah, sí. Una cosa que creo que le hubiese venido muy bien. Y no sé si lo tiene, porque yo el juego lo tengo puesto en, entre comillas, en español latino. Que está bastante en español. Hay momentos de frases que se entienden más en español que en... O sea, que parece que se han traducido más al castellano que al español latino, ¿no? Pero bueno, tiene sus toques también de latino. Pero, yo qué sé. En fin. El caso. Hay una cosa que me ha faltado que es el doblaje. Hubiese molado mucho meterle un buen doblaje, unas buenas voces. ¿Vale? Que transmita, sobre todo con este tema del yo, de la creación, del libre albedrío, de la muerte y de quién somos, el alma, ¿no? Que aquí es el Icor. Y todo ese que es bastante... El juego bastante... Para mí se me hace bastante filosófico, ¿no? La verdad que personalmente me mola bastante el tema que han elegido. Y creo que encaja bastante bien. El caso es que si lo hubiesen doblado, por ejemplo, a la niña, a todos, ¿vale? Al Chokram, al tal, hubiese molado bastante. La pregunta es, ¿cómo hubiesen doblado a la chica esta y a la pelirroja? Bueno, imagino que sería la misma tía, ¿no? De doblaje. Y ya está. La misma tri se encarga de doblar tanto a esta como a la pelirroja, como a las otras con la misma voz. A lo mejor la de la pelirroja la hace un poquito diferente, ¿no? Pero ya está, por lo demás. Yo creo que, no sé, yo creo que le hubiese venido bastante bien, ¿no? Porque también es verdad que da palo un poquito leer. Y, por ejemplo, como hace el Blasphemus, eso lo hace perfecto. El Blasphemus no tiene su doblador, aunque es verdad que el doblaje salió como mucho después. Lo cual no, para mí no tuvo mucho sentido. Vean, tiene sentido porque es hindi, no se gastaron mucho dinero. Se lo gastaron para vender el juego en inglés. Luego tuvieron dinero y lo hicieron en español y perfecto, ¿no? Pero el caso que lo doblaron en español con grandes actores y eso la verdad que le da un plus increíble. Porque como ya comenté, aunque las voces no sean de actores sevillanos, da igual, lo hacen muy bien, ¿vale? Y le ponen mucho acento y todo el rollo. Y, claro, el Blasphemus no solo te lo dobla, sino que además acompaña los textos, ¿no? Te dice una frase y la voz se queda ahí. Tú puedes pasar la frase seguida porque si lo has leído antes y no quieres escucharlo al otro leer tan lento, ¿no? Y eso lo hace muy bien. Este juego yo creo que le habría venido bien. Tenemos ataque este, que es que fijaos las animaciones, tío. Es que las animaciones están muy bien. Fíjate esta animación también, ¿sabes? Como rueda, como tal, están muy, muy guapas. ¿Vale? Como el vestido se va para atrás. No sé, está guay. Lo único que le falta, que me fijé también, quizás... Bueno, la sombra es un poco así, ¿no? Quizás la sombra al girar estaría bien que cambiara un poco cuando giras, la verdad. Porque queda bastante cutre las cosas como son. Aquí está bien. Y ni aún así de estar del todo bien, ¿vale? Porque está como demasiado plana. Pero cuando te mueves queda muy cutre. Queda como si, yo qué sé, tuviera una cinta de correr o algo. Y luego, aparte, no solo... O sea, modificar la sombra, ¿no? Para que parezca más ella. Pero bueno, en fin. Iba a decir algo más y se me ha olvidado. ¿Crees o no? No lo sé. Pero es que lo he dicho. Las animaciones están muy bien. Mira cómo sube. Te pinchas el daño. Las partículitas. Sube, sube, sube rápido. Me gusta también... ¿Ves que ahí ponía el botón A? ¿Aquí? ¿A, A, A? ¿Por qué? Porque te está enseñando a escalar. Pero te lo indica aquí. No te lo indica con ningún texto, ni parándote, ni nada. Te lo indica rápido y tú ya lo ejecutas, ¿no? Y el gesto este de tal está bastante guapo. Como usamos los pinchos para matar a la peña. Pues, de hecho, está muy guapo. No sé. Los ataques también están bien. Podemos hacer el ataque fuerte. Es verdad que a lo mejor al tener algún combo molaría más. Pero en principio, pues, ya está, ¿no? En fin, creo que lo dejamos aquí. No se me ocurre ahora mismo mucho más. Lo mejor del juego, para mi gusto, es lo bien que funcionan los controles. ¿Vale? El dash, el ataque, el todo. Ah, sí. Otra cosita, mira, otra pega. Para el dash, me gustaría saber cuándo se recarga. ¿Vale? Porque yo, mira, voy a usar, o sea, voy a spamear. Voy a pulsar todo el rato el botón del dash. ¿Veis? Que tarda medio segundo y luego vuelve y ya puedo hacerlo. Pues, eso me gustaría. Y creo que sería muy fácil poner una barrita, por ejemplo, donde está la luna, ¿no? O abajo, entre la magia y la vida. O yo que sé, algo así, ¿no? Para ver que se recarga y pueda hacer el dash. Porque muchas veces lo quiero hacer antes y no puedo. Porque lo he hecho hace nada, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso. Lo de Hostalismania a lo mejor se me queda escaso, pero lo que sé. En fin, me lo he pasado muy bien, la verdad. Me lo he pasado mucho mejor que en Blasphemus. Lore. Me ha gustado por igual, más o menos. Pero, lo dicho, me ha divertido más. Eso sí, hay algunos problemas con los espejos y eso tampoco me ha gustado. Y es que hay espejos que están muy lejos de otros. Algunos están demasiado cerca, aunque tampoco. ¿Vale? Más de estar lejos, sobre todo, de tener un combate contra un boss. Y luego el espejo estar un poco más a tomar por cool, ¿no? O, por ejemplo, lo que me pasó con el gato, que necesitaba leche para que me abriera el espejo. Y yo eso no lo entendía. Creo que no está muy bien. Por cierto, los mapas están bien conectados y todo el rollo. Me gusta mucho como lo han hecho. Y ya está, prácticamente. No tengo mucho más que añadir. No tengo mucho más nada que añadir. Así que, nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Espero que os haya encantado. Y hasta más ver. Me da pena, ¿eh? Me da pena, tío. Adiós.